Le cometieron en él el penal, lo desperdició el mellizo, atajó brillantemente Hernando, jugando Bataglia va el mellizo, encarando y pasando, y metiendo el asunto para el Romy. ¡Gol! ¡El de boca! Los mejores son así, no la tocan, pero cuando la tocan, la mandan a guardar. ¡Apareció el Romy! ¡Apareció Juan Román Riquelme! ¡Cocke y gimnasia, 1 a 1!